El comandante de la VIII División del Ejército Nacional, durante la audiencia pública de la Comisión de Paz y Derechos Humanos del Senado de la República, en Saravena, denunció que un contratista le entregó 16 mil millones de pesos a la guerrilla del ELN. Aquí hay una situación especial, honorables senadores. No les quiero dar nombre, pero sí quiero decirles lo siguiente. El ejemplo de cómo estas economías ilícitas, la guerra, la confrontación por estos terroristas del ELN y Delgado, es las economías ilícitas. Y estas economías ilícitas, honorables senadores, son el combustible de la guerra aquí en Arauca. De ahí salen los recursos para comprar explosivos, municiones, comprar los vehículos para adecuarlos contra la población civil, lo que ha pasado aquí en Saravena, en todos los municipios. En los siete municipios se han presentado hechos violentos. Les voy a colocar un ejemplo. Estos grupos, hay un cabecilla del grupo del Frente Domingo Lainzain, que un contratista le envió 16 mil millones de pesos para atacar a la población civil. Y estos recursos les ingresaron a este frente de guerra. Y con esos 16 mil millones de pesos están atacando a la población civil. Sacan los explosivos, sacan las armas, hacen el reclutamiento de menores. El comandante de la octava división del Ejército Nacional, General Fabio Leonardo Caro, dijo que entre todas las autoridades se vienen trabajando para desenmascarar a estos auxiliadores de la guerrilla en Arauca. Ese es un ejemplo, un solo ejemplo. Pero ya hay una investigación. Les quiero decir que nosotros, con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército y la Unidad de Inteligencia, Análisis Financiero, la UIF, estamos en una investigación para desenmascarar todos esos testaferros de los grupos armados organizados ELN y Gabor Residual. Hay una operación. El fin de semana se le quitaron 6 mil millones de pesos, 6 mil millones de pesos al ELN Frente Domingo, la Insane, de unos testaferros que tenían desviación de recursos. La Fiscalía va a dar la noticia en su momento, en el día de hoy, pues se va a hacer la rueda de prensa. El alto oficial también les entregó un balance de las operaciones que se han adelantado en el departamento de Arauca en contra de los grupos al margen de la ley. De la misma manera, decirles que la fuerza pública, del trabajo de sus soldados, de su ejército, de su policía nacional, que se sacrifican las 24 horas del día y ofrendan la vida por proteger al pueblo araucano, han afectado en 252 integrantes a estas estructuras. Se han capturado tres cabecillas que eran los responsables de generar los asesinatos aquí en Saravena, en Fortuna, en Arauca, del ELN. Y quería decirle al senador Catatumbo que alias Arturo está muerto y está en el registro civil de defunción. Lo tiene la Fiscalía porque murió en una operación donde murieron 35 integrantes de este grupo armado organizado. Y la fuerza pública sigue afectando a estos grupos, 258 integrantes afectados, más de 170 armas de largo y corto alcance y más de tres toneladas de explosivos que iban a ser empleados para atacar a la fuerza pública, para atacar a la población civil y para seguir asesinándolos a ustedes, los líderes sociales. También aseguró que se han destruido más de mil artefactos explosivos, con lo que la guerrilla pretendía atacar a la fuerza pública y a la población civil. De la misma manera, se han destruido más de mil artefactos explosivos que iban a ser empleados para atacar a la población civil, para atacar a la fuerza pública. Esto, hay que reconocérselo a esos soldados que pueden ser sus sobrinos, sus familiares, que lo entregamos todo. Si hay persona que cuida los derechos humanos, somos los soldados. Se lo está diciendo un soldado de 35 años que ha entregado su juventud para protegerlos a ustedes y proteger al pueblo colombiano. Hemos, aquí en el departamento, han sido asesinados nueve integrantes nuestros por proteger a las comunidades, por proteger a las comunidades de Puerto Rondón. En este momento, se están desactivando 10 artefactos explosivos, honorables senadores, a 20 metros de una escuela allá en Puerto Rondón. Y los colocaron los grupos armados organizados, ELN y GAU Resival. Seguimos nosotros las operaciones ofensivas. Así nos cuesta la vida para protegerlos a ustedes, lo que hacen esos soldados. Y a mí me parece injusto, honorables senadores y comunidades que a ustedes no le reconozcan ese trabajo valeroso, sacrificado y grandioso que hacen los soldados y policías de Colombia. En los próximos días, se conocerá el nombre del contratista que entregó 16 mil millones de pesos a la guerrilla del ELN en esta región del país.